Premios Planeta Nuevo Milenio, la distinción empresarial más importante de Argentina, llega a esta ciudad. El máximo reconocimiento empresarial del país. Buenas tardes, nos encontramos del Hotel Rostauer, el 5 estrellas de la ciudad de Rosario, en la previa de lo que será la entrega de los Premios Planeta Nuevo Milenio, edición 2012. Esta es la tercera edición, aquí con una de las firmas que será galardonada el día 4 de noviembre. Así que le vamos a dar la bienvenida, le vamos a preguntar su nombre. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Sonia Robere, yo soy presidenta de la Fundación Roberto Ángel Robere. Que es una fundación rosarina de adultos sin recursos, que del año 2000 estamos trabajando aquí en la ciudad de Rosario. Bien, Sonia, ya esta es la tercera edición que va a estar justamente recibiendo la fundación. Ganaron el Premio Planeta Nuevo Milenio de Oro, el máximo reconocimiento de la noche. Y que nos puedas contar justamente, ya sabíamos del reconocimiento en este caso del empresariado, pero el reconocimiento de gran parte de la ciudad en cuanto a la labor que desarrollan, que nos puedas explicar en detalle, ¿no? Bueno, mira, te comento. Como te dije, en el año 2000 arranca la fundación. Justamente estamos trabajando con dos sectores vulnerables de la sociedad, que son los adultos carenciados, sin recursos, y también por la inclusión de la mujer en la sociedad contemporánea. El haber ganado el oro esa noche nos dio un impulso muy importante, porque como sabrás, la fundación no recibe subsidios de ningún tipo, simplemente que con el trabajo de los voluntarios y de lo que venimos haciendo, vamos logrando las metas que nos estamos proponiendo. Ahora, últimamente, bueno, la fundación está a punto de entregar una bomba de infusión al Hospital de Niños Zona Norte por una campaña que se hizo, Los Niños por los Niños. Y bueno, fue una convocatoria de niños desfilando, de gente con el tercer congreso latinoamericano de mujeres hacedoras. Así que bueno, fue una meta que ya, yo digo, falta cumplirla porque todavía no pudimos entregar la bomba que aproximadamente en 15 días va a estar en Argentina, la estaremos llevando al hospital. Pero son estas cosas lindas que pasan, ¿no? El hecho de poder estar ayudando a la sociedad, a la gente que nos necesita. O sea, justamente más allá de lo que es la parte de la fundación que trabaja con adultos mayores, surge esta posibilidad de organizar este tipo de convocatoria, ¿no? Claro, porque en realidad trabajamos en red, vale decir, de que a donde nos necesitan, sea por la problemática que sea, de mujeres, de adultos, de niños o lo que fuere, nosotros siempre nos sumamos y aportamos con nuestro granito de arena. La fundación, ¿dónde está ubicada? Y bueno, debe desarrollar también algún tipo de actividad en cuanto a, en este caso, a la parte de adultos mayores, ¿no? Bueno, la fundación está ubicada en la calle Cochabamba 945 de la ciudad de Rosario. Y sí, estamos trabajando con talleres para adultos mayores, talleres de mandalas. Se está a punto de formar el coro de la fundación Roberto Ángel Rovere. Estamos con talleres de teatro, talleres de computación. Y además estamos haciendo campañas solidarias. Hemos salido a la calle a hacer una campaña de toma de concientización sobre la presión arterial. En general, cuatro sábados del mes, hemos estado en las plazas con enfermeras, tomando la presión, haciendo un control. Y después esto termina en una reunión con un médico cardiólogo, que bueno, explica de que la hipertensión tampoco hoy es una enfermedad que no se pueda controlar, que no hay que tener miedo, pero sí tratarla. Entonces estamos permanentemente atentos a sumarnos a las cosas o a las necesidades, como también la campaña Rosario te abriga, que es el tercer año que se está realizando. Y este año hemos también trabajado para el grupo de Villa Gobernador Galvez, de Mujeres Hacedoras, que ya está ahí. Y bueno, también hicimos una campaña solidaria de Villa Gobernador Galvez te abriga, que salió todo realmente un éxito. Bueno, como para ir cerrando con la parte justamente de la Fundación, debe haber un agradecimiento a toda la gente, los colaboradores, y toda la gente que compone en este caso la Fundación, ¿no? Sí, realmente gracias a todos los voluntarios que se suman cada día más, y fundamentalmente a toda la gente que cuando vamos a golpear la puerta, bueno, nos da una mano con su tiempo, algunos con su dinero, pero siempre la Fundación viene creciendo. Y estamos creciendo con esta parte que yo creo que es la confianza. Cada cosa que la Fundación hace siempre está presente, digamos, los que van a ser los hacedores del objeto que estamos buscando, porque la claridad hace de que las instituciones, o las, digamos en este caso, que somos sin fines de lucro, la gente vea que lo que está haciendo realmente va al lugar por el cual se está pidiendo y está destinado. Así que gracias a todos, y bueno, ya ahora terminamos nuestro ciclo en noviembre, vamos a hacer una despedida de año muy grande, y bueno, y en marzo ya después vamos a alargar toda la lista de actividades que va a empezar a desarrollar la Fundación. Muy bien. Bueno, Sonia, otro de los reconocimientos de la noche va a ser el programa que está actualmente al aire, que me puede decir en qué canal de cable está, qué horario tienen, ¿no es cierto? Y bueno, un poquito cómo está compuesto el equipo de trabajo en cuanto al programa. Bueno, eso fue una sorpresa hasta para mí, te cuento. En el mes de mayo nace el programa de Mujeres Hacedoras TV, que es un magazine de actualidad donde, bueno, le damos participación a toda la gente anónima que viene trabajando, anónima y no, pero, bueno, sale todos los jueves por Cablevisión, Canal 2 de Televisión Regional, y bueno, tenemos una audiencia muy linda porque en realidad la gente nos sigue, le gusta mucho un programa para mujeres, que en realidad no es nada más que para mujeres, porque tocamos desde temas médicos, bueno, música, pintura, todo lo que se le ocurra a uno que pueda pasar por el living de Mujeres Hacedoras. Estamos con muchos proyectos, hemos abierto ahora nuestro tweet de Mujeres Hacedoras y vamos a estar en Villa Carlos Paz o en Mar del Plata, transmitiendo directamente en el verano desde allá. Así que, bueno, estamos muy contentos. En el programa me acompaña el actor Carlos Gómez, me acompaña Nazarena Ludueña, me acompaña Melisa Brico, Carolina Bersotti, Patricia Jiménez, bueno, el director. O sea, que hemos formado un grupo muy lindo para que cada jueves por la pantalla salga este programa que, bueno, también estamos haciendo con mucho esfuerzo. Justamente va de la mano porque el reconocimiento justamente que empezó acá en la ciudad de Rosario en cuanto a mujeres hacedoras también tuvo llegada internacional, ¿no? Sí, la verdad que ya tiene subsedes en Miami, tenemos subsedes en Perú y en Chile. El año pasado estuvimos haciendo nuestro segundo congreso latinoamericano en un castillo soñado en la ciudad de Chancay, donde viajé con un contingente de 50 mujeres argentinas y, bueno, fue un desafío muy grande, pero, bueno, ahí se vio la lucha, el que se puede, que es el eslogan de las mujeres hacedoras. Todas podemos, trabajamos por la inclusión. Mujeres Hacedoras está abierto para todas las mujeres sin importarse la edad, su clase social, su etnia, su religión. Lo único que tratamos de hacer es que la mujer se capacite, que sepa que la sociedad tiene un lugar para ella que no se lo tiene que dar nadie, simplemente que ella tiene que usarlo, aprovecharlo y, fundamentalmente, el lema es animate, sumate a esta movida que estamos haciendo las mujeres. Justamente en las redes sociales, mucha cantidad de gente en cuanto al Facebook, ¿no? Bueno, sí. Desde el momento que se abrió la red, tenemos 28.300 fans que nos siguen permanentemente. Ahí es donde uno se da cuenta la falta de comunicación que tienen las mujeres, fundamentalmente, por lo que suben, lo que escriben. Y estamos siempre atentamente contestándole a cada una, personalmente, que es sin costo, ofrecen sus productos, sus servicios, una compra, la otra. O sea, que hicimos una cadena de trabajo, de amistad, de encuentro. Y esto es las mujeres por las mujeres, ¿no? Muchas son empresarias, pero también muchas son anónimas, Ricardo. Son estas mujeres que, a ver, supongamos, un ama de casa, una mujer que se jubiló, que dicen, bueno, congresos hay para mujeres empresarias, para mujeres profesionales. Nosotros hicimos un desafío, un congreso para todas las mujeres. Entonces, ahí estamos trabajando con todas, porque me parece que todas tienen un derecho de conocer, de aprender, de capacitarse. Y, bueno, creo que ahí está un poquito el triunfo, ¿no? En esto de no excluir a nadie, sino que incluir a todas. Bueno, por parte del programa, bueno, debés hacer el agradecimiento a todo este equipo de trabajo, por supuesto, y también en forma personal a tu familia, porque ya lo habíamos charlado antes, se dejan horas en otros lugares para poder organizar todo esto, ¿no? Sí, la verdad que un cariño inmenso a mi marido, que me banca con todo esto. Mi hija también, pero, bueno, mi hija ya tiene su vida también. Y creo que el que más, en este momento, está haciendo el soporte es Carlos. Yo respeto su actividad como médico y él respeta estos desafíos que estoy permanentemente incluyendo en mi vida. Así que, gracias a los dos por bancarme. Bueno, muchas gracias. Ha sido la presentación de Sonia Rovere, por la Fundación Ángel Rovere, y justamente el programa de Mujeres Hacedoras, que estarán siendo reconocidas el día 4 de noviembre. Gracias por estar, Sonia. Y esta es la tercera edición que nos va a acompañar. Así que, más que nada, vamos a ver si tenés la posibilidad y si según las fechas podés estar acompañándonos en el Hilton, en Puerto Madero, que seguramente, fecha confirmada, es el 16 de diciembre. Ay, muchísimas gracias. Va a ser un honor, como fue un honor que vos entregaras una de esas distinciones a una mujer destacada. Así que, bueno, contá con nosotros, que ahí estamos las Mujeres Hacedoras. Bueno, muchas gracias, y nos veremos en otra próxima noche. Chao. Chao.